Es el momento de hablar de belleza, dermatología, estética y más con el Dr. Hugo Ávila en Madenexa. Ya estamos de vuelta en Madenexa y como cada miércoles tenemos por aquí al Dr. Hugo Ávila, nuestro médico estético de cabecera. Hoy nos trae un invitado especial para hablar del tema de esta semana. Se trata de la Dra. Auri Encarnación, quien es dermatóloga cirujana, cosmética y anti-aging. Bienvenidos ambos, qué bueno tenerlos hoy en Madenexa. Muy buenos días Madene, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien y feliz y ansiosa por conocer este tema que vamos a tocar hoy con nuestra invitada, la Dra. Auri. Claro que sí, quise traer una invitada hoy particularmente y hago la pausa comercial para felicitar obviamente a todas las mujeres. Ya al aire a la Dra. Auri Encarnación, nuestra invitada de hoy y a ti te felicito por el Día de la Mujer. Gracias, doctora. Que es una mujer virtuosa en este caso ambas. Y quienes vayan a felicitar que sea como el doctor, con detallito en mano, no mentiras. Esas son cosas que no se dicen al aire porque después tenemos acceso al aire y ya me comprometiste. No, pero tú pones el ejemplo. Exacto. Exacto, que puse ejemplo, lo que quiero dejar por sentado. Victoria, bienvenida. ¿Cómo se sienten esta mañana? Súper bien aquí. Feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros también felices de recibirla. Hoy estaremos hablando para que se enteren acerca del bronceado. Si tienen alguna duda, pueden desde ya ir enviando sus preguntas a través del WhatsApp 829-292-8501 o unirse a la conversación en cualquier momento a través de la línea exacta 809-368-0969. Arrancamos entonces con el concepto de bronceado. ¿Qué es el bronceado en sí? Porque de forma particular, cuando me hablan de bronceado, yo pienso en el artificial. No es necesariamente de salir a tomar sol. Entonces, en medicina estética, en dermatología, ¿qué se considera como bronceado o el más recomendado? Bueno, bronceado en general es un mecanismo de defensa. Así como el estornudo. ¿De defensa? Un mecanismo de defensa. Es importante notar eso. Y hay personas y pieles que son capaces de hacerlo y pieles que no son capaces de broncearse. Exactamente. ¿Y por qué se da esta situación? Bueno, usualmente tenemos que aclarar en esta parte que hemos hablado otras veces del fototipo de piel. Sabes que existen diferentes fototipos de piel. Existe fototipo de piel 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6. Hay ciertas literaturas que describen el fototipo 0, que muchas veces lo dicen, pero como que no entra a nuestra categoría. Del 1 al 6 es el fototipo de piel que nosotros podemos aclarar. ¿Qué es fototipo? Es el tipo de color o el tipo de pigmento que nuestra piel, pues entonces llega a generar y entonces entramos en esa categoría. Fototipo de piel 1. Básicamente uno lo dice fototipo, está clasificado en la capacidad o no de broncearse. De broncearse. Ok, para aquellas personas que no conocen mucho acerca del término y de cómo visualmente lo podemos identificar, vamos a pensar en personas famosas. Desde un fototipo como, digamos, Kate Winslet, que es sumamente blanca, o Donald Trump, algo así, hasta el fototipo de qué otro famoso, por ejemplo. Hasta el tono de piel de qué otro famoso. Mira. En primera instancia, si me hablan de fototipo 5, es Halle Berry. Fototipo de piel 6, yo te diría Jay-Z. Ok. Podría, entonces, que tiene los, que, ¿cómo que se llama? Que, Nicole Kidman. Ajá. ¿Tiene los ojos claros? Sí. Fototipo 2. Ok, entonces que el color de los ojos también. Sí. Claro que sí. Va con el fototipo. El Príncipe Carlos, por ejemplo, es un fototipo de piel 2 casi tirando al 1, porque tiene características del 1 y fototipo de piel ya casi por las condiciones que presenta, fototipo de piel también tipo 2. Por ejemplo, entre el 3 y el 4, la única diferencia es que uno tiene los ojos claros y otro no. Exacto. Pero la capacidad de broncearse de esos dos es básicamente la misma. ¿Y cuál sería el mío, por ejemplo? Y nosotros tres tenemos fototipos diferentes. Muy diferentes, claro que sí. Sí, aunque Hugo y yo somos un poquito parecidos. Ok, ¿y en mi caso cuál sería? Fototipo 3, 4, diría yo. Yo te diría casi, un 3, casi 4. Ok, en el caso suyo, doctora. Incluso el color de tus ojos me hace pensar que podrías ir más a un 4, pero yo estoy segura que tú no te bronceas. Tú te quemas como salto. Ajá, y lo mío cuando, exacto, cuando me expongo al sol, yo lo que me pongo es roja. Y te duele, te arde, te molesta. Me lleva quien me trajo. Eso es una quemadura solar. Es importante que tú dices. Grado 1, claro. Ajá. Grado 1 porque no tienes ampolla, no tienes ningún otro hallazgo clínico más que enrodecimiento y malestar e inflamación. Pero tu piel simplemente no se broncea. Ok, antes de entrar en ese detalle, para cerrar ya ahí el tema brevemente, ¿cuál es su fototipo? Y el del doctor, para quienes luego vean este video en YouTube. Yo soy 5. Y se puedan identificar. Yo soy un fototipo de piel 5 también. Ok, entonces, ¿hasta qué número dijimos que se puede broncear según el fototipo? 4, 5 y 6 se broncean. Del 4 hacia abajo, no. Y del 6 hacia arriba, ¿hasta qué número llegaría? No, ya es. O sea, la piel es muy bronceada. Es muy bronceada. Ok, entonces, ¿qué es lo que definimos meramente como bronceado? Entonces, en mi caso, que yo no me bronceo y ustedes me explicaron que eso sería quemadura. Es la capacidad de tú poder absorber el sol de una manera positiva. Ok. Así como te pudiera decir, como una manera como más llanita. Sí, es más entendible. Más entendible. Pero fíjate en esto. Yo le digo al bronceado que es como una sombrilla. Es como la sombrilla que tu mismo cuerpo crea. Lo tienes, exacto. Entonces, eso es tu ADN, que tiene la capacidad de hacer un polvillo que cubra el núcleo de la célula y lo protege. Por eso es que los pacientes de piel clara son más probables que me hagan un cáncer de piel. Porque ellos no tienen esa protección que genera el bronceado al ADN. No tienen. Por eso es que hay personas que intentan broncearse, se ponen al sol y consiguen todo lo opuesto. O que les salgan manchas o quemaduras. Y nunca consiguen ese tono parejo en toda la piel. Claro, entonces es una forma de protección, como dije. Entonces, como una protección que no tienes, automáticamente tu piel se tiene que reparar ante la quemadura. Y hace otra reacción. Entonces, muta. Yo le digo mucho a los pacientes que es como una laptop o como una computadora. De tanto resetearse, resetearse y resetearse, llega un momento en el que tira un error. Y ahí viene un cáncer. Oh, wow. Oye, pero qué interesante porque nunca lo había visto desde ese punto de vista. Mi hija, por ejemplo, sí se broncea. Cuando yo la llevo al parque a jugar, ella me toma otro colorcito completa. No es como que se le ponen rojeces. Entonces, antes de nosotros exponernos al sol con la intención de broncearnos, es muy importante conocer nuestro fototipo para saber si efectivamente este bronceado que queramos tener nos va a hacer bien o mal a la piel. Pero algo bien básico, que yo sé, que es bien práctico para todo el mundo. No tienes que saber de tu fototipo. Simplemente, con yo preguntarte, tú me supiste decir. ¿Te bronceas o no? No, yo no me bronceo. Si usted no se broncea, no lo intente. Lo que está haciendo él es un daño a su piel. ¿Y qué debemos hacer entonces los que no nos bronceamos en este caso cuando tengamos exposición al sol? ¿Protección solar? Yo creo como que es la respuesta que como que todo el mundo siente que, ay no, los dermatólogos, los médicos estéticos, hasta el mismo cosmiatra muy básico dice, no, protección solar, protección solar. La protección solar es como su nombre lo dice, te protege contra los rayos UVB y UVA. La intención es evitarte a ti enfermedades a futura, catastrófica. En este caso, un cáncer de piel que muchas veces, exactamente, el paciente lo ve muy sutil. Las manchas es un problema que muchas veces empieza como algo sutil, pero luego se complican porque llevan también detrás de estas muchas enfermedades que nos prohíben, que gracias a Dios por eso traje la dermatóloga. ¿Cuáles son las enfermedades que me gustaría en este caso como que hablaros bien a detalle? ¿Cuáles son las enfermedades o los pacientes que sufren de esas patologías que está prohibido, por así decirlo, o no prohibido, que deben de abstenerse? Que deben de cuidarse un poquito más. Lo más posible del sol. Todas las enfermedades, lupus. Es la número uno. Qué importante que sepan que el lupus no es un cáncer. Las personas piensan que sí. El lupus no es un cáncer, es una enfermedad que tu propio cuerpo crea. Por eso se llama autoinmune. Entonces, los pacientes con lupus, cuando se exponen al sol, no lo toleran. Hacen muchas manifestaciones, hacen crisis de la enfermedad. Entonces, los pacientes con lupus son el primero que uno viene a pensar en cuanto a enfermedades. Los segundos son los pacientes con vitíligo. Porque, como dije, la capacidad de broncearte viene de tu célula. Y ellos no tienen, no es que no tienen, es que se ausenta en su totalidad la capacidad de broncearte. Por eso son pacientes que están más vulnerables a la exposición solar y a las quemaduras. Y, obviamente, también, cuando hablamos de ya no tanto enfermedades, sino a belleza. Si en tu familia existe ya el intercedente de que tu mamá está llena de manchas. Exacto. Protégete, tú sabes que vas para allá. Tú estás viendo tu futuro. Por ende, protégete del sol desde ahora. Eso ya en cuanto a belleza. En cuanto a belleza. Pero hay que tomarlo en cuenta. Exactamente. Por eso siempre le aclaraba al paciente la semana pasada cuando tocábamos el tema de las manchas. Que las manchas en muchos casos son hereditarias por el tema de que el paciente ve a su papá, a su mamá que tiene mancha. Y, entonces, debe de cuidarse, obviamente, contra el sol. Porque tú no sabes esa predisposición que tú tengas si te puede llevar a una causa secundaria de desarrollar muchas veces una de estas enfermedades ya mencionadas. Pero, ¿sabes qué? Sí quería comentarte. Por ejemplo, hay personas que me dicen, doctora, pero que yo me quiero verde en color. Yo no quiero cita blanca. ¿Qué yo hago? Exacto. A mí me mandan a coger sol, por ejemplo. No, no, no. Tú tienes que darte una playita más a menudo. Y yo... Sí, tú sabes que a mí... Yo antes era más morenita. Obviamente no me protegía. Y me decía... Literal. La gente me lo dice. Ay, pero tú eres morenita. ¿Pero qué pasó? La crema de Sammy. No, no es la crema de Sammy. El embarazo. Es protección solar. Pero, por ejemplo, hay dos alternativas que el paciente comienza a pensar. O la persona. ¿Qué pasa? La persona comienza a pensar cuando digo bronceado. Lo que me mencionaste, Hugo, de las cámaras de bronceado. Sí. Las cámaras de bronceado están prohibidas. Lo que han podido hacer en Estados Unidos es prohibirla en menores de 18 años. Porque predisponen a cáncer de piel, como ustedes no se imaginan. Es un exponencial por mil. Que justamente a eso, Iván, antes de entrar de lleno en ese tema, quisiera que aclaremos si el bronceado, para aquellas personas cuyos fototipos sí lo absorban o lo puedan tener, es algo beneficioso o es simplemente un proceso. Es decir, a través del bronceado yo puedo obtener más vitamina D, por decirte algo desde mi desconocimiento. Eso, yo te diría que es un proceso, porque realmente el paciente cuando tiene esa capacidad de poder broncearse, lo que nos hace es decir que somos un poquito más resistentes contra los daños que nos hace el sol. Esto no quiere dejar dicho que muchos pacientes me dicen, bueno, como yo soy fototipo de piel 5, 6, 4 y tengo la capacidad de broncearme, me voy a poner el protector solar una vez al día. No, no significa eso. Significa que tu piel tiene la capacidad de tener un sistema que te protege de manera automática. O sea, que en sí el broncearse no tiene ningún beneficio para la salud o para la piel. No, bronceado, bronceado. No, yo no tengo que broncearme para nada. ¿Por qué yo tengo que broncearme? Yo lo extrapolo, que es algo bien tangible, conocer este, extrapolarlo a esto. Soy delgado. Hay pacientes, hay personas que son innatamente delgados. Pueden comer de todo y son delgados. Sí. Y hay otros que tienen que cuidarse muchísimo más para poder estar en un peso saludable. En un peso ideal. Pues perfecto. Vamos a suponer que los pacientes de color claro son aquellos que tienen que simplemente abstenerse de carbohidratos y cuidarse más. Exactamente. Y los que tienen capacidad de broncearse son aquellos que son flacos y innatos. Pero obviamente, tú puedes ser flaco. Pero si tú te comes todo, no olvides un hambúrguer, una papita frita. Vas a llegar a un punto. Exactamente, vas a llegar a un punto que vas a sacar esa manchita. Vas a llegar a ese vitílico a desarrollarse. O puedes desarrollar un cáncer de piel. Yo tuve un paciente que no se me olvida nunca. Que es un fototipo 5, fototipo 5 o 6. Y él trabajaba en la calle vendiendo celulares. Un cáncer de piel como de 5 o 6 centímetros, que es importante en la cara eso. No se me olvida nunca ese paciente. Porque una persona que uno pensaría, ¿por qué va a desarrollar cáncer de piel? Pero su hábito, su ocupación... Te desarrolló esta patología. Que es muchas veces lo que presentan los pacientes que son de las zonas ya costeras. Amaná, Putacana, Puerto Plata. Que dicen, no, porque yo estoy en el sol. Y para ahora también. Y no me estoy capaz de poder enrojecerme con el sol. Y yo voy a tomar mi sol y no me pongo protector solar. Pero cuando tú ves una diferencia en tu mismo piel, tú ves que cuando tú colocas la ropa, tú dices, ah, no, yo tengo un color de piel, pero debajo de esta tengo otro. ¿Sabes quién es también? Los pacientes de OCOA, que son de piel muy clara. Y están más altos. Cáncer de piel. O sea, me llegan con mucha frecuencia. Importante también mencionar eso. Entonces, unos tips. Quisiera que le brindemos a aquellas personas que van a optar por broncearse. Porque ya escucharon, ah, si por mi color de piel yo me puedo broncear. Intuirán a lo mejor que no necesito protector solar a pesar de lo que ha dicho el Dr. Hugo. Pero vamos a hacer énfasis en cuáles serían esas directrices a seguir. Tiempo de exposición. Los factores que tiene que tener ese protector solar. Y otras recomendaciones que no puedan dar. Mira, y antes de empezar en esa partecita que me gustaría aclarar algo. Es muy importante que valoremos la exposición que nosotros tenemos al sol. Porque ahí no podemos determinar con qué frecuencia debemos de retocar el protector solar. Que es muy importante. O sea, muchos pacientes tienen la capacidad de exponerse al sol. Digamos, me levanté hoy, no me voy a poner mi protector solar. Voy a ver qué tan resistente soy, entre comillas. A ver cuándo me llega a arder. Porque obviamente a nuestra piel, a que yo sea un fototipo de piel 5. Yo puedo tener la necesidad de quizás no ponerme protector solar. Digamos, de una vez que me levanto. Pero quiero ver qué tan resistente soy para yo sentir ese ardor o esa molestia que llega a producir el sol. Eso puede determinarnos nosotros, algo muy importante. De qué tan frecuente nosotros podemos colocarnos el protector solar. Si yo me expongo al sol y a los 5 segundos yo siento que el sol me arde. Pues su protector solar debe ser retocado con mayor frecuencia que cualquier otro. Porque si tú expones al sol. Y le pongo un ejemplo. Creo que la última vez que fui a la playa, yo me bañé de mi bloqueador solar. No me puse roja, sin embargo yo sentí que se me oscurecieron algunas zonas de los brazos de repente. ¿Por qué se dan situaciones como esas? Yo le digo lo que sí, de verdad. Muy chulo, protector solar, excelente. Lo más importante cuando va a la playa es la protector solar física. Manga larga, lente, sombrero. Sombrero, sombrillas. Y colores oscuros. Que no sé por qué a aquel dominicano le encanta ir a la playa y exponerse al sol. Bueno, aquí en lo europeo también. Y que yo quiero saber también que algo que dice mi papá, porque es que va a la playa, se pone roja, coge sol aquí en la ciudad y lo que se pone con mancha. Que es lo que tiene el sol de la playa. Pero también hay que tomar en cuenta estilo de vida, hay que tomar en cuenta que la ciudad está mucho más contaminada, hay radicales libres. Hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta. De acuerdo. Entonces, esos tips para las personas que quieren broncearse, para que lo hagan correctamente sin hacerle daño a su piel. ¿Cuáles serían? Maquillaje. ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿De verdad? Yo me quedo bronceada. Hay un highlighter que yo tengo de Fenty. ¡Ay, doctora! Y me veo con un bronceado hermoso. Sasha Fitness vive hablando de un bronceado que ya tiene unas piernas. Tiene hasta un YouTube, un video de YouTube, hablando de cómo aplicar ese bronceado. Queda genial. Excelente. Y ese me encanta, ese bronceado. Es por eso que muchas veces yo le digo al paciente, mira, si te gusta tener tu piel con un colorcito, mejor utilízate un protector solar que tenga color. También. Para evitarte exactamente en ese momento, tú tienes como que estar como que retocándote el maquillaje, pero al mismo tiempo te puedes retocar tu protector solar. O sea, te miras los dos en uno. Ventajas de protector solar, te da un poquito de más de cobertura, parece como una base, te da un colorcito, pero ensucia la ropa, así que tienen que tener... Cuidadito. Hay su pro y su contra. Su pro y su contra. Ok, pero ustedes saben que va a ver su cabeza dura, que vaya a la playa a solearse. Tiempo máximo de exposición. No, eso no. Usted va a la playa, usted ponga... Si tú vas a la playa y te expones al sol, mira, yo diría que no te expusieras al sol. O sea, ni vayas a la playa en ese caso. Es que hay una recomendación dermatológica que está en todo, porque ahora empieza la campaña de la compañía de... Ay, Dios mío, le voy a dar tiempo para que me llegue a la mente. El punto es que el primer acápice que dice es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, trata de no exponerte al sol. Exactamente. Y si tú quieres exponerte al sol con la intención de tú absorber un poco de vitamina D, porque muchos pacientes entienden... No, y a los bebés todavía se recomienda... Bueno, es que ahí hay una excepción por el sistema autoinmune que queremos desarrollar y activar en el paciente del niño. Y ojo, cuando se expone al sol, tampoco te dice el pediatra que lo exponga al sol por una hora. No. Y que conste también, yo hace 8 meses que di a Lu y me lo suplementaron con vitamina D. Me lo suplementaron y hay muchos estudios científicos que lo establecen. Es mucho mejor suplementarte que salir al sol a broncearte. Exactamente. De acuerdo. Bueno, vámonos entonces con la parte de mitos y realidades acerca del bronceado. ¿Están ready? Sí. Vamos. ¿La crema solar impide el bronceado, cierto o falso? ¿Crema solar? ¿Eso es filtro solar? Filtro solar. Ah, ok. No. No reduce, pero no. Ok. ¿Cuánto más tiempo me expongo al sol, mayor bronceado tendré? Sí. Totalmente. ¿Los aceites aceleran el bronceado, sí o no? Sí. ¿Comer zanahoria? No me juzguen por esta. ¿Comer zanahoria ayuda al bronceado? No, pero el beta caroteno sí puede ponerte la piel más amarillita. Y la última. ¿Tomar sol en horas pico aumenta y acelera el bronceado, cierto o falso? Sí. Sí, totalmente. O sea, muchas veces cuando tú te pones el sol en horas pico, específicamente a las 12, 4 de la tarde, tú vas a sentir que el sol te va a molestar mucho más que cuando tú te levantas y estás recientemente saliendo. Que el sol salió para ti. Exactamente. Al contrario, tú tienes la cara como que más glow. Tú dices, wow, estoy radiante. Te tiras la foto y dices sin filtro. Claro, a esa hora cualquiera. Me gustó la de la doctora, que el sol salió para ti solamente. Soy el sol. Vamos a decirle a los sexafans cómo pueden a ustedes contactarlos. Si quieren alguna consulta, ¿cómo podemos localizarlo? En el caso de usted, doctora. Yo estoy en el Centro de Obstitucía y Ginecología. Pueden buscarme por Instagram como doctora.auri, con Y, E-N-C. de Encarnación. Y ahí pueden darle al link y accesar a todos mis contactos para que puedan hacer su cita. Y ustedes saben cómo encontrarnos en arroba.hal.clinic o arroba.dr.hugoávila. Son nuestras redes sociales. O pueden escribirnos vía WhatsApp en el 7809-701-6055. Perfecto. Recuerda que si agarraste esta conversación a mitad de camino, puedes verla completita esta tarde en nuestro canal de YouTube, XAFM 96.9. Gracias nuevamente por acompañarnos, doctora.auri, que se repite la visita. A ustedes por recibirnos. Seguimos con más.